No sé si sepas tú, lo mucho que me gustas, es tanto que me asusta No sé si sepas tú, y quisiera que tú, por siempre aquí estuvieras Por ti mi vida diera, no sé si sepas tú Que me lates como la lote, le late a mi jefa, no es que sea una viciosa, pero le encanta jugar Me lates como a mi papá, le late la cerveza, no es que sea un borracho, pero le encanta chupar Me lates como a los carnalitos de la pasión, que salditos hay en Houston, hay locura y descontrol Me lates como a mi carnal, le late el fútbol, los domingos a las doce cuando marrachita el sol Neta si me gustas, si me gustas un chingo, perdón si te lo digo, perdón si te lo digo Perdona si te lo digo, perdona si te lo digo, perdona si te lo digo Perdona si te lo digo, 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 perdona si te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!